¡Gracias! Hola chicos, ¿qué tal? Ahora que no está mi hermana, voy a aprovechar para montarle el Tipeee, ¿verdad qué sorpresa le voy a dar? ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya está, ya está terminado. ¡Mirad! Se coge... y se coloca muy fácilmente. Y ya lo pones como tú quieras. Y si te ocupas mucho espacio, pues... lo puedes recoger. Y mira. Se queda así, práctico. El suelo no le falta, pero ya me ha dicho que no se lo ponga. Por si... ¡Hola corazones! Ya le ha montado su Tipeee, que bien se lo ha montado Aaron. Y es verdad lo que dice, es práctico porque se pliega, mira a ver. No está jugando y si no quiere que ocupe mucho espacio, pues... nada. Lo empuja un poquito, ¿verdad Aaron? Está súper simpático. Y el suelo no, de momento no, porque el suelo le va a dar mucha calor, porque es lona, y le va a dar muchísima calor. Y ahora con el parque está más frequito para ella jugar con sus muñecos. Pues nada, me da la sorpresa que se va a ayudar tu hermana cuando venga, ¿no Aaron? Sí. Bueno, corazones, pues venga, adiós. Hasta luego, muchas gracias Aaron, corazón. ¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis hoy? Bueno, venimos chicos con algunas compritas. He hecho la... estas compritas las he hecho en la... en la droguería de mi barrio, que se llama... bueno, en dos. Una se llama Damás, y otra, Aromas. Bueno. También os voy a enseñar un nuevo miembro de la familia. ¡Ja, ja! Mi ventilador nuevo. Hay corazones, es por la noche que no aguanto el aire acondicionado. Y muchas veces, poner ventilado así en una quinita, que te dé una brisita, aunque yo... es verdad que me entra un poquito de aire por la ventana, pero en estos momentos, creerme, no entra nada. Ni un mosquito, vaya. ¡Ja, ja! ¡Ay chicos! Que calor hace. Y se fue el otro día Juli, mi Juli, y me trajo esto. Mira. Esta es la caja donde viene el ventilador. Viene... Vaya, que tenéis que montarlo como cuando compráis un... una cajita de Lego. Me va a dar una idea. ¡Ja, ja! Vienen las portitas con todas las piezas sueltas. Cuando Juli lo vio... ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno. Aquí está montado ya. Nos salió 20 euros. Y es buenísimo. Tiene... Me deja el mando a distancia en la habitación. ¿Me podría ir por ahí, cariño? Sí. ¡Hola! ¡Hola, bonita! Tiene su mando a distancia, tiene temporizador, tiene tres velocidades... ¿Vende la pesita de aquí? Sí, yo creo que sí. Con esta... Se le regula lo que es esta vez. ¿Ves? La verdad es que por 20 euros está muy bien. Eso sí, que tenéis que montarlo. Pero no montarlo, es decir, ponerle el pie y la... y la parte de la cabeza. No, montarlo. ¡Ja! Por 20 eurito. ¿Lo que es? Es tu mandito a distancia. ¿Ves? Que tiene con su mandito a distancia también. Nosotros como no lo ponemos tampoco un cerquita, lo ponemos en una esquina, el mando está muy bien porque lo gradúa. Y también tiene su tiempo. Un par de horas se apaga después solo. En fin, tenemos modo noche también. Bueno. Pues una vez os he enseñado mi ventilador. Tenía dos, pero claro, uno obviamente se lo ponía a los mismos. Y nosotros necesitábamos otros. En el salón tengo el de aspa. Y ya pues este pues lo voy llevando y trayendo. Y el aire acondicionado durante el día. Eso ya no puede faltar, chicos. Bueno, en este momento no lo tengo puesto. Ahora mi hijito de momento no estamos muy desesperados. Me voy llevando a mi ventilador que le buscaré un nombre. ¿Eh? Para traerlo y llevarlo. Bueno, venga. Vamos con las compritas, ¿no, Nicole? Sí. ¿Eh? ¿Habéis visto, Nicole? Que morenita viene. Nicole es como su padre, como morenita. Y yo le pongo un factor 50 y cada una hora o una hora y media y estoy echándole cremita, ¿eh? Para que no se queme. Bueno, pues esto ha sido... Esto ha sido en los chinos. Esto no ha sido en las droguerías. Bicarbonato. Bicarbonato sódico. Un kilo. ¿Veis? Un euro ochenta. Me he pillado dos cajitas. Mirad. Venga, Nicole, tú me lo vas dando. Vale, cariño. En tradición de Nenuco. Hemos comprado gel de Nenuco. Muy refrescante. Nicole le gusta muchísimo. Espérate, voy a decir los precios. Ahora os digo los precios. El gel. El champú. Colonia. Colonia de Nenuco. Aceite. Y aceite de Nenuco. Espérate, ya está, ya está. Espera, espera. No me puedo echar crema porque si no me... Levantate que no te ves, cariño. Os cuento. Algunos detallitos. Vamos a ver. Primeramente los precios. Venga, vamos allá. Los precios son... El jabón de Nenuco, dos con dieciocho. El aceite de Nenuco, dos con noventa y tres. El champú, dos con ochenta y ocho. ¿Me falta algo más? Colonia. Y la colonia, dos con noventa. Bueno, os digo. Aceite. ¿Por qué aceite? Porque Nicole no tolera las cremas. Mira que le he puesto crema, chicos, pero nada. Le salen ronchita. Le salen ronchita y le pica. Y he comprobado que echándole... Cuando la ducho o la baño, antes de secarla, le echo un poquito de aceite, le hidrata la piel y no se le irrita. Y he probado muchísimas cremas, de verdad. Pero incluso hasta la del Mercadona, estas de pieles atópicas todas. Pero vaya que... Que le salen, que le salen. Eh... Colonia. Soy asmática y no puedo usarla, pero Nicole no tiene el problema. Ella no es asmática. Y es verdad que Vanessa la gusta y ella más me gusta mucho. Pues... Yo lo que hago es que le incorporo la colonia cuando voy a salir a la calle. Es decir, en casa no. Vamos a salir. Y le echo un puff. Hay quien hace... Puff, 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 puff. Yo no puedo. Yo le hago sin un puff. Y le dejo esa aroma en un poco que a ella le gusta. Y siempre de puerta para afuera. No tiene culpa ella, chico, de que no pueda... De que yo no pueda usar las cositas. Así que, pues... No la he restringido a ella. Le he comprado su botecito de colonia. Bueno. Venga, vamos allá. ¿Qué más tenemos? Lejía neutre. Para la lavadora. Para lo único que la uso son para los paños de cocina y para las toallas muy blancas. Y a veces ya, pues... Puso el bicarbonato. La verdad es que el bicarbonato también me la deja muy blanca. A ver, la lejía me ha costado 1,47. Sanitón. Sanitón. Esto no lo sé. Porque... Esto me lo pilló... Me lo pilló Julio. Y lo compró cuando fue al Carrefour. Y no tengo ni idea, chicos. El sanitón lo que... Lo que costó. Eh... Instituto Español. Ducha fría. Que huele... Oh, que fresquito. Huele fresquito, fresquito. De verdad. Ducha fría. Gel en crema. 1,89. ¿Qué más? Y ahora, pues... Como no puedo ir al Carrefour. Porque mi jurista últimamente. Lleva esta semana. Moja el treado. Chicos. Y no tengo tiempo. Y ese que es en coche. Y no puedo comprar mi detergente. Pero bueno. Dame el otro también. He pillado esto. Pillo una buena oferta. Y como esta marca tampoco es muy mala. Os voy a contar. Pues la tengo aquí. He comprado dos. Porque me han salido. 54 lavados más 6... 48 lavados más 6 gratis. Y me han salido... Os lo cuento. 54 lavados. 3 con 20... 3... 3 con 26. La botella. Nada mal de precio, eh. 3 con 26. Me he comprado dos. Os cuento. Había... Eh... El verde. Había el de Marsella. Y otro azul. También. Bueno. Un azul oscuro. Un azul oscuro, sí. No son verdes, cariño. No son azul. ¿Esto es azul? Sí. Ah, pues yo lo veo verde. ¿Estás seguro que esto es azul? Esto es verde. Es azul. No. Esto es verdecillo, eh. No. ¿Que no? Bueno, pues ya no que no lo digan los amigos. Esto es verde ni todo. Que es azul, mami. ¿El sanitor es azul? Sí. Bueno, pues a ver por de las dos conjuntos el color. Vale. El vestido que tienes, ¿de qué color es? Este es como verde. ¿Verdes turquesa? No. Este es verde agua. No relaciona... No, no sé qué es turquesa. Turquesa es esto. Es azul. ¿Azul turquesa? No. Bueno. No voy a discutir con mi chica. Pero chicos, yo esto lo veo verde. Bueno. Venga, vamos allá. Este es verde. Ya miraremos las tablas de los colores. Esto es turquesa, cariño. Y esto es verde. Verde. Verdecito agua. Y esto es... Pues es que no lo sé. Esto es un verde... Tendrá un nombre, pero nosotros también el mito no se lo ponemos. Pero es más verde que celeste. Esto es verde. Bueno. Pues tres... Ya hemos dicho tres euros con... ¿Cuánto hemos dicho? ¿El jabón? Sí. ¿El jabón hemos dicho? ¿El jabón? ¿El jabón hemos dicho? ¿El jabón? ¿El jabón? ¿El jabón? ¿El jabón? Es que es en... Tres con 26. Es en plástico y verde. Bueno chicos. Y... Os digo. Estaba el azul, estaba el blanco y estaba el verde. Me fijo porque yo siempre me pregunto a una señora. Me dice. Señora, usted que lee los ingredientes de... Los ingredientes de los detergentes. Y le expliqué el motivo. Y ya no lo sabía. Y al final se fue hasta contenta. Digo. Sí. Dice. Bueno, pero que diferencia hay entre uno y otro. Pues digo. Pues lo voy a contar. Mira. Yo me llevo el verde. Porque no tiene agentes blanqueantes. Es decir. Me va a servir para cualquier tipo de ropa de color. Sin embargo. De color de ropa normal. Y el azul y el de Marsella. Pues tenía agentes blanqueantes. Solamente me va a poder usar para ropa clara. Y decía. A la mujer pollo. Eso no lo sabía. Digo. Ya. Porque a los hombres. Le di el nombre del canal también. Ja. Para que me suscribiera. Me dijo. Pues sí. Pero ya sé. Que me ha gustado mucho. Y nada. Para que lo sepáis. Por si no lleváis gafas. O no podéis leer. Muchas veces los vestos están muy... Están muy chiquititos. O no tenéis. Simplemente no tenéis ganas. Chicos. De los lucir. Los tres modelos que yo vi. Que era azul, blanco y verde. El único que no tenía agentes blanqueantes. Era el verde. El blanco y el azul. Sí. Bueno. Pues ya está. Y ahora compré también el lucir. Suavizante. Y me costó. Un euro y medio. Ya está. Tení más compras. ¿Viste? Ya. Esto fue porque necesitaba cosas de limpieza. Y me fui a la... Hacia abajo. Esto es para la ropa. Esto es para la ropa. Periño. Bueno. Corazones. Pues... Este es el vídeo de comprita. Bueno. Yo espero que... Que os haya gustado. Y... Pero no obstante. Espero un momentito. Ábralo chicos. Dile algo. Nicol. Os voy a decir una cosa importante. Un momentito. Un momentito. Mirad que tengo aquí. Una cosa importante chicos. Es que una de nuestras amigas suscriptoras. Eh... Ha tenido un accidente doméstico. Y ha estado ingresada muy mal. Y yo desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo. Y... Y una buena recuperación. Mercedes Torres González. Mercedes corazón. Desde aquí te mando. Un fuerte abrazo cariño. Y recupérate pronto. Bonita. La verdad es que... Está chunguilla. Y... Me dice que desde el hospital. Pues nada. Que nos ve. Y que... Y que... Hombre. Que... Y que la entretengo. Y que... Le hago pasar un ratito bueno. En fin. Cuídate chicas. Tenés mucho cuidado por los accidentes domésticos. No sé qué tipo de accidente ha podido tener esta... Esta muchacha. Porque no me la ha dicho. Únicamente sé que está en el hospital y está... Y está mal. Y que es por un accidente doméstico. Recupérate. Bueno corazón. Recupérate. Recupérate mucho. Y nosotros te mandamos nosotros todos enteros. Seguro que nuestros compañeros suscriptores también. Te mandan un fuerte abrazo. Y un besazo muy grande. Venga. Adiós amigas. Bueno amiguitos. Pues... Nada. Nos vemos... Nos vemos en el próximo vídeo. Venga. Hasta luego. Hola amiguitos. Hola amiguitos. ¿Qué tal estáis? Bueno corazones. Pues hoy os vuelvo a abrir esta ventanita de mi casa. Para todos ustedes. Para que podáis entrar a mi cocina. Y podáis cocinar conmigo estas pechuguitas de pollo. Que vamos a hacer al horno. Y verás que ricas nos van a salir. Y muy muy fácil. Esta comida es apta también para celíaco. Os cuento. Las cantidades ya las que ustedes veáis. Yo os voy a decir las cantidades que yo voy a usar aquí en mi casa. Pues mirad. Esto es un kilo de pechuguita de pollo. Dos patatitas. Dos brides de 200 de nata. Para cocinar. Mostaza dulce. En este caso tengo prima. Y es sin gluten. Orégano. No es bocada. En este caso vamos a usar vinito blanco. No vamos a usar el mío. Y sal. Y aceite de oliva. Bueno. Pues os cuento. Corazones. A ver si tenéis un buen perfil. De ahí. Si. Mirad. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Yo voy a usar esta fuente para ponerla al horno. Vamos a abrir lo que es mi cacharrito este. Y. Y. Voy a poner. Lo que son. Las pechuguitas. A ver. Vale. Vamos a ir retirando platitos. Bueno. Pues a estas pechuguitas. Hola. Hola corazón. Vamos a echarle. Primeramente sal. Ahí. Puede secar. Sal. Después. Perdona. Si escucháis. Si escucháis. Ruido. Así. De fondo. Tengo. El señor ventilador. Y justo debajo de ustedes. Tengo lo que es la. La pecera. Y hace los pescaditos. Plop. Que no que tenga gotera. Es que los pescaditos. Están ahí. Ellos dos jugando. De pescaditos. De pescaditos. Pececitos. Los pececitos. Que ya no son pececitos. Madre mía. Que grandes están. Bueno. Vamos a echarle. El bris de nata. Chicos. Yo creo que con uno va a tener bastante. Yo pensaba que no. Pero si. Con un bris de nata. Suficiente. La otra vez lo hice. Pero como hice más cantidad. Perdonadme. Corazones. Para un kilo de filetitos. De pollo. Con un bris. Es suficiente. De doscientos. Pensaba yo. Que no. Es que ya lo he hecho otra vez. Y la verdad es que también hice más cantidad. Bueno. Vamos a echarle un poquito. De. Un solo bris. Vale. De nata. Vamos a echarle. Como medio vasito. De vino. De vinito. Cien mililitros. Para que ustedes tengan una idea. De vino. Vamos a echarle. Orégano. Ten cuidado corazón. Te vayas a caer. Vente para acá. Ten cuidado ven. A ver. No se quiere subir el ancimetro. Eh. Un poquito. De nuez mojada. Y. Mostaza. A ver que cantidad de mostaza os digo yo. Pues para eso. Pues para eso vamos a coger. Una cuchara. Y os hacéis una idea. Y ya. Si es más fácil. Vamos. Echarle. Vamos a echarle. No. No. Mirá. Una cucharada. Dos cucharadas. Una cuchara grande. Tres cucharadas. y 4 cucharaditas de mostaza y ahora eso sí que sí con las manitas, perdonad con los ruidos hijo no me di cuenta nunca y me pongo a hacer ruiditos así y os tiembla un poquito la encimera perdonadme chicos y ahora con las manitas vamos a las manitas limpias ahí a moverlo todo ahí bueno qué rico a ver tesoro que las voy a limpiar las manitas y ahora esto chicos hay que taparlo hay que taparlo bien tapadito y meterlo en la nevera el máximo tiempo posible yo en este caso por lo dejaré un par doritas cosas así para que coja si lo podéis dejarlo toda la noche estupendo el alineo es mucho mejor ya sabéis chicos mientras más tiempo lo dejéis hombre lo vais a dejar una semana un máximo de una noche para que hagan idea después a la hora de ponerlo queda mucho más con más sabor chicos venga nos vemos en un ratito bueno chicos pues ya está esto mirad siguiente paso vamos a echar una pequeña cantidad de de aceite vamos a cortar las patatitas rodajitas las vamos a salar como ustedes queráis y vamos a hacer una camita de patatas las cortas y las patatas finitas no muy gruesas para que se os haga en el tiempo que se hacen las pechugas de pollo bueno pues ya está y ahora pues nada más que nos queda que poner las pechuguitas ahí así verá que rico sale chicos veis aprovechad toda toda la salsita la aprovecháis a ver bueno pues esto lo vamos a poner vamos a calentar el horno un momentito que me voy a lavar las manitas esto vamos a vamos a calentar lo que es el horno lo vamos a poner a 180 grados y vamos a dejarlo yo voy a decir yo lo voy a dejar unos 40 minutitos si es más ya lo digo yo después ¿vale amigo? venga pues vamos allá que se me olvidaba hay que cubrirlo con aluminio hay que cubrirlo con aluminio chicos así ahora ya está listo voy a meterlo en el horno bueno amiguitos pues ya está aquí exactamente 40 minutitos se ha tardado en hacerse la la comidita mirad que pinta más rica tiene a ver ¿veis? bueno pues aquí tenéis el resultado corazones ahora lo que hace falta es tener apetito y ganas de comer bueno amigos pues hay otra recitita más que he compartido con todos ustedes ya me contaréis y os mando un fuerte beso para todos ustedes adiós amiguitos seguimos con nuestro video bueno corazones hoy ya tengo la cocina casi preparada mirad ¿veis? ya está organizada totalmente ahora sí lo que tengo que hacer es darle un poquito a los muebles de cocina exteriormente porque por el interior ya los he limpiado todo ¿veis? así queda mi mi cocina mirad a quien he puesto ahí arriba es que estos muñecos de latita me encantan chicos me gustan muchísimo y ese burrito me lo regaló mi Vanessa cuando era muy chiquitita y le tengo mucho cariño he puesto aquí lo que es la cafetera y la batidora que es lo que también uso mucho y lo puedo coger fácilmente y nada chicos voy a voy a limpiarla un poquito aquí en el frigorífico ¿veis? he puesto un poquito de fotografías de nosotros mirad os voy a indicar el hermanito de Ariel bueno hay chiquitito ya tiene 23 años Jimmy y Julie ay esta foto tiene ya chicos pues por lo menos 10 años casi pues casi cuando nos conocimos ahí estamos yo bueno yo no yo la última mi hermana Vanessa y yo Nicole Vanessa Aarón y aquí mis dos niñas mira estas fotos que le tengo un cariñito porque es que están ahí tan tiernos y hablando Ariel y Nicole dormidita de chiquitita bueno pues lo que os digo ya también esta parte ya está también he puesto mi reloj como ustedes sabéis ya la salita va a mitad Nicole y mitad mía y como va destinado para sus cosas pues me he traído para acá lo que era tenía unas pegatinas muy bonitas negras debajo del reloj pero se estropearon chicos con la obra pero seguro que encontraré algo parecido ya tengo esa esquinita también puesta ¿veis? ay en fin chicos que ya tengo mi cocina organizada y allí pues he puesto la pecera y algunas cosillas bueno pues venga vamos a darle un limpiaba a la cocinita por afuera voy a usar ahora lo explico espera un momentito vamos a darle a la cocinita a la cocinita un limpiaba a la cocinita por afuera ¡Gracias! 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 Y bueno, darle así al frente, pues por lo menos una vez a la semana, chicos. Y después pues si estoy... Termino de recoger la cocina, así como un diario, pues si veo un mueble que está un poquito más machado, pues le doy un pa aquí y pa allá. Y ya pues, se queda bastante... ¿Verdad? Que se va conservando? Porque lo importante es conservarla. lo importante es conservarlas chicos y sobre todo verás, yo os hablo en mi casa porque aquí somos muchos y la cocina pues se riega mucho con ella y es de brillo y para tenerla al día pues tengo que hacer lo que os estoy diciendo está pendiente de ella una más bueno pues ahora voy a darle también al suelo chicos voy a barrer el suelo y le voy a dar con lejía porque al suelo de la cocina al de la salita y al del patio que son los tres mismos suelos le doy con lejía bueno aquí la parte ya la he limpiado ya así no se va a quedar largo el vídeo mira pues mira que brillita queda ya la campana y el arte y todo esto eso ya está todo limpio bueno pues nada vamos a darle al suelo hay que seguir haciendo cosas hay que seguir corazones hola corazones pues ya tengo ahí el agua preparada vamos a echarle un poquito de lejía ahí y vamos a a limpiar voy a poner las sillitas en alto voy a poner las sillitas en alto aquí para que ustedes lo veáis a ver como os pongo como os pongo corazones aquí está bien un momentito las niñas están ahí jugando en el en el salón llevan toda la mañana entretenida a ver ya está ahí os voy a poner veis bien no perdón la conjuga mucho ya está ya está ya nos mareo más voy a poner las sillitas en alto ya tengo la comida hecha y preparada y cuando venga ya ya family aunque hoy lo voy a comer aquí hoy tengo hecha la comida pero me voy a comer a casa de mi de mi hermana lo dejo todo limpio y preparado oh su chico lo que pesan estos banquillos de Ikea madre mía bueno pues ya está es que así se limpia mejor corazones con los banquillos en alto se limpia muchísimo mejor ¿lo veis? a ver os voy a poner mejor perfil así bueno yo quedo con mi hermana a las 3 para comer eso ya va a comer los cuartos voy a limpiar lo que son las patitas ahí los banquillos no hacen mucho también los limpia entero bueno ahora voy a barrer el suelo y lo voy a limpiar y ya tengo la cocina lista que bien chicos no hay nada que me dé más alegría que la cocina lista bueno pues ahora os voy a poner en otro perfil os voy a poner en este perfil para que veáis lo que es el el suelo ay que es lo que voy a limpiar ahora el suelecillo uy os mareado bueno es que yo no tengo cinco cámaras cada una en un punto tengo una la maestra y moviéndola bueno vamos a agarrar un poquito ahí tengo a las niñas detrás justo detrás de ustedes venga venga veis para que cojo y a ver mira lo que están haciendo pero así tiradme la cámara claro a ver caballo que podréis caballo os cuento hoy no han ido al colegio porque nos han mandado la Junta de Andalucía un papel por si queremos dejar los fríos aquí por esta ola de calor que hay y yo me he quedado con ella a mi me gusta tenerla chicos la verdad es que hay mamis que trabajan y las pobres los padres pues no han podido recoger a sus niños del colegio el colegio de Nicolés que no tiene aire acondicionado y y una calor muy grande chicos que están pasando y yo hoy pues me he quedado con ella y mañana también irán el viernes porque tienen que recoger las notas bueno pues esto ya está corazones ya estaba vivito y ahora voy a darle con las pegonas voy a darle cámaras rápidas jeje jeje Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues voy a hacer un gazpachito porque aunque haya hecho de comer, tengo ganado un gazpachito. Voy a llevarme a casa de mi hermano un gazpachito. Sin pan ni nada, chicos, fresquito, fresquito, fresquito. Voy a coger un bol de cristal, este. A ver, voy a coger también su tapadera. Me lo voy a llevar ahí. Verá que bien, cuando llegue entonces a trabajar, lo bien que va a quedar un gazpachito. Voy a usar tomate, pimiento, me faltan la cebolla y el ajo. Vamos a por eso. Aquí, los tengo aquí. Aquí tengo el ajo y la cebollita. Qué bien está esto, ¿eh? Bueno, al final, eso es lo que ustedes me dijisteis. Puse los contenedores ahí. Ay, fíjate que no puedo colar. ¿Veis? Los puse abajo. Lo que pasa es que el aparato ese de amasar no me cabía arriba. Así que tiene que poner uno arriba. Pero bueno, ha quedado bien. Vámonos con el gazpachito, chicos. Os voy a poner aquí. Aquí. Y venga. Vamos allá. Bueno, pues mirad. Ya he pelado aquí lo que es el tomate, el pimienta. Lleva tomate, pimiento, cebolla y un diente de ajo. Vamos a coger la batidora. Vamos a cargarla. A ver. Vamos allá. A ver cómo lo hago. Mirad, voy a coger mejor las manos, las manitas limpias, ¿vale, corazones? A ver. Me he dejado, me he dejado dos tomatitos sin cortar. Y estos que vienen de bien ahora, ahora llegan de trabajar y se encuentran estos fresquitos, fresquitos, fresquitos. Ustedes sabéis, chicos, yo me acuerdo cuando yo tenía la edad que empecé a trabajar con mi hermana. Yo tendría que tener unos 22 años, cosas así. Bueno, empecé antes. Pero os cuento a partir de los 22 años. Porque antes ya, me os digo. Bueno, pues, yo llegaba del trabajo. Mi hermana, mi hermana es más chica que yo. Y ella, pues, tenía la... Recogía la casita, ponía las cositas. Mi Vanessa, pues, ya tenía, pues, 22 años. Mi Vanessa podía tener ya dos o tres añitos en esa edad. Y ella, pues, hacía cargo de Vanessa. Y me hacía mi gaspachito, me acuerdo yo, chicos. Y yo venía y decía, ay, madre mía. Qué bien me sentaba. Bueno, antes de echarle lo que es el aceite de vinagre y la sal, vamos a pasarlo un poquito por la batidora. Os cuento, chicos, solamente lo que ustedes estáis viendo. Pimiento, cebolla, tomate y un diente de ajo. Y ya lo alineáis como ustedes queráis. Yo voy a echarle aceite de oliva, vinagre y sal ya a gusto. No le echo pan, porque va a ser una cosa para beber, fresquita. Y después también voy a pasarla por el pasapuré. A ver, voy a pasarla por el pasapuré para que quede totalmente tamisada y no quede ningún perejito. Ya estáis viendo, ¿no? Sí, estáis estupendamente. Bueno, pues venga, vamos a darle un poquito. Ahora, ahora la apago. A ver. Esto le pasa siempre. Un momentito, chicos. Ahora, hay que moverla un poquito porque se queda abajo. A ver. Ahora. ¿Ves? ¿Ve? Y ya está. Y ya está. Bueno, corazones, vamos a echarle dinamia y ya os digo, lo echáis a gustito de cada uno, lo que cada uno... ¿A gusto del consumidor? Lo que cada uno quiera. Esto ya está, solamente va a pasarlo por el pasapuré. Bueno, pues voy a pasarlo otro poquito. Pero esta vez ya os voy a cortar, si no escucháis más el ruido de la batidora. Bueno, pues ya está. Vamos a pasarlo por el pasapuré, como os he dicho, y a la nevera, chicos. Que ahora en verano, lo que se apetece son cosas fresquitas. ¿A quién le gusta así, eh? ¿A quién le gusta así? Eh... A nosotros no. Nos gusta como... Para beberlo, chicos. Para lo que es para beberlo. Bueno, pues voy a pasarlo todo, hasta aquí tengo yo un ratito. Y ahora nos vemos. Bueno, pues ya está aquí el gazpachito. Mira qué fresquito. Ay, qué bueno. ¿Veis? Bueno, amigos, pues... Esto va ya directo a la nevera. Le he echado un vasito de agua fría. Mira, este vasito le he echado concretamente de agua fría, 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 fría. Para ayudar a que se enfríe un poquito más ahora. Y... Nada, vamos a taparlo. Y os tengo que decir, corazones, que aunque muchas veces no lo diga, yo a la hora de manipular los alimentos, pues me lavo muy bien las manos. Muchas veces no lo digo, pero es que me da puro porque digo, bueno, tantas veces yo no lo voy a decir, pero supongo que esas cositas se sabe, que yo cuando manipulo lo que es la comida para mi familia, pues mis uñitas y todo a mis manos, súper limpitas. Bueno, pues esto vamos a guardarlo en la nevera. Y ahora os voy a contar un truquillo para lo mejor ustedes lo sabéis, pero bueno, yo por si acaso lo comparto con ustedes. Mirad, para limpiar lo que es el vaso de la batidora. Lo lleno de agua. Mirad. Lo llenamos con la mitad de agua. A ver, ¿veis? Y ahora lo ponemos. Que ya os digo que a lo mejor andaba y el truquillo, pero bueno, habrá quien lo sepa y habrá quien no. Y ahora vamos a echarle un chorroncito de lavaplatos. Y un poquitín de vinagre. Y ahora la tapo y verás como queda. Súper brillante. Después ya lo hemos dado que hay un poquito bajo el grifo, obviamente. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues así lo dejáis un minutito. Yo no voy a dejar un minutito que veáis como se limpia, pero para que hagan la idea. Voy a terminar y ahora la enseño. Verás como queda de bien. Bueno, mirad amigos, os cuento. Todavía quedo un rato para irme a casa de mi hermana y tengo mucha calor. Y ahora, como me voy a preparar yo ahora, mi vaso de gazpachito. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué me está hecho? Ahí. ¿Ves? Yo le echo su hielo. Me cojo estos vasotes grandotes que tengo. Y ya está. Mirad, qué rico. ¡Qué riquísimo! Bueno. A ver, que quería que lo supierais. Es una manera, chicos. Así con su hielo y fresquito. Y está súper rico. Venga, corazones. Los dejo. Bueno, pues ya está. Ya ha quedado súper limpia. Uy, no puedo. Limpiamos siempre también un poquito lo que es la base, por si la ha quedado recto. Y la guardamos en su sitio. Y ahora, mira esta. Voy a... Voy a... Si escucháis el ruido de fondo, son los críos que están jugando. Le doy un poquito por afuera. Le doy un poquito por afuera. Y esto la dejo súper limpia. Este cacharro es que pesa muchísimo, es de cristal, amigos. Y no veáis cómo pesa, ¿eh? No veáis cómo pesa. Bueno, pues ya está. Limpísima que quedó. Vamos a quitarle bien. Bueno, chicos, ¿qué se ha contado? Con tres, amiguitos. Mirad, voy a esperar que se escurra ya y se seque. Y la voy a guardar en su sitio. Bueno, pues os mando un besazo, un grande para todos ustedes. Y nos vemos próximamente, corazones. Espero que os haya gustado el videito de hoy.